Bandolero, el maldito que en la choa Eres ya olea Bellito es bufo, güere, güere, güere La raíz se inocente por mí Porque no dice la verdad Se siente la cara cuando me fui Yo sé que te era dista a mí Cada noche que tú me tienes Eso sí no se controla Todos los días por la noche Yo sé que te matas sola pensando en mí Y yo quiero que sepa que yo estoy pa'jarte en una vile pa'jarte To'a la maruja' de este la hoja' y a la tepe'o Pa' que me sienta esta y métete en mi rama Tú eres mi cañón, yo quiero mostarte en el labio Fumando de la buena con el mundo Y lo vestí de Cristian Dio Yo soy tu tranquilito pa' pelear y es que se ve de alante Yo lo voy a tomar aquí, tú imaginas, tío, como vuelo de la noche Caminando junto a volar y nada Y de raíz se resulta no te sirve Pero por ti cualquiera va a la lona Que tú eres la que me donas Mamita, tú eres la campeona Ay, porque es la verdad Si estás conmigo, déjalo, cagre, ma' Que yo soy el causante de tu enfermedad Y a ti te encanta mi mentalidad Es mi monero que te hace delajito Ya no cojo lucha con el muchachito Cuando te dicen que eres ya olea La muchachita se viene y se va, se viene y se va Yo quiero que sepa que yo estoy pa'jarte en una vile pa'jarte To'a la maruja' de este la hoja' La te vuelo pa' que tú me sientas en verdad Y métete en mi alma, corre en mi cañón Yo quiero montarte en el alón Fumando en la buena tu menudo Y lo que es vestido es grichando Y quedo si yo tengo que listo pa' pelear Y es que se me da lante Lobo de un bar, tú te imaginas, tío, molo en la noche Caminando junto por la yuma' Y de raíz se resulta no te sirve Pero por ti cualquiera va a la lona Que tú eres la que me donas Mamita, tú eres la campeona Oye, mira, tú sabes que me tienes frito Y yo te tengo frito y frita de mí, nena' Que mi barrio todavía invita a R.M.I. Es con el L.H.O.S.O.L.E.A Y lo que es vestido es grichando o' Yeah De raíz Y ahora corriendo pa' pelearme' Y en mi compón de todas Oye, tú lo cómo aclara a toda la gente Que yo sigo silen' más peor ivo Yo quedo sin tu angel y toco a ver y a Ale que se mete a la celo Con tu pato te imaginas de yo, muey, los delandes Caminando junto a por la luna Y a la ciudad no te sirve Con ti cualquiera va a la roma Que vende el de menos, pa' mirar eres la campeona Ey, 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 yo de mirar a la pluma yo le pongo el sentimiento Ya lo quedo hasta lo que me pasa en la odia Si no estamos en ti, estamos haciendo música y identificado tío Y se mira, y se li tan mirado y la tan Sé que lo hacen bien pero no como yo De Braille la promo Ya tú lo conoces, King Last, pero ya oblea, Jonathan y Yao Vive en el seto, se encarga de dos Oye, esto real Hasta la suya te maten la promoción Oye, neto Dice como que que te está fea Le vio la rojo, te mata sin discusión Li tanga, Rangel